SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A TURBO FOSTON Y YO SOY CHOZ ESTAMOS CONTINUANDO ESTA SEDE DE PATUO AVENTURAS O COMO SE VÍAN ORIGINALMENTE DOCT TALES ¿QUÉ CREEN? ESTAMOS EN LA MISMISIMA LUNA YA NADA MÁS ANDO DROGADO EN LA LUNA NO ME EMOCIENDO MUCHO CON ESTAS COSAS SIEMPRE 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 SE ME ACABAN EL MOMENTO MENOS APROPIADO AH CABARON ¿QUÉ PASO? ¿QUÉ ESTÁ PASO? ¿QUÉ ESTÁ TEMBLANDO EN LA LUNA? ¿ACASI? ¿LOS PATOS POR CIERTO? ¿LOS PATOS PUEDEN SOBREVIVIR EN LA MALDITA LUNA? PUS YO CREO QUE SI, LO ESTAMOS VIENDO CON ESTOS PROPIOS OJOS COMO LE DIJO HOMERO ALIZA ¿QUÉ ESTÁS VIENDO? ¿QUÉ ES LO QUE ACABAS DE VER? NO ES ESO MISMO, CABRON, NAMBAROS AL MAPA PUES TENEMOS QUE IR HACIA ARRIBA OK, OK, OK OK, OK, YO TE ESPERO HIJO, YO TE ESPERO HIJO DEJANSE VENIOR, DEJANSE VENIOR TENEMOS QUE INVESTIGAR BIEN ¿QUÉ ESTOS PARECE? ¿QUÉ TACI? SI ENCONTAMOS A UN CHE TESORO ES CHINGDONCISIMO SOLAMENTE LOS AVENTUREROS COMO YO LO VAMOS A ENCONTRAR CABRON LA LUNA SABEN QUE HAY PATOS ROBOTS Oye, ya me estoy yendo muy lejos, ¿no? Tengo un chingo de miedo DIABLOS NO, ESO FUE INÚTIL PERO BUENO, LO INTENTÉ LO INTENTÉ, LES DIGO MI ESPIRITO LO QUE DIGO A VECES ME LLEVA A LUGARES INSOSPECHADOS A VECES PARA BIEN ¿QUÉ, QUÉ, QUÉ, QUÉ QUÉ DEMONIOS SE ACORRIÓ? JAJA ME FUE, YO CREO QUE ME ELEJÉ MUCHO LA GRAVEDAD, YA SABEN, ¿NO? ME ELEJÉ DEMASIADO Y ME FUI A LA ESTRATÓSPERA Y ME FUI A LA ESTRATÓSPERA, ¿NO? YA TODOS ESTABAN AHÍ SOLAMENTE UN PATO PUEDE SOBREVIVIR SIN OXIGENO EN LA LUNA PERO NO, MÁS ALLÁ ÁNDALA OSA, NOS METIMOS AL MERO EL MERO PINCHE ME ODIO DEL ASUNTO ÓRELÉ GANAL, ÓRELÉ GANAL Izquierda, derecha, izquierda, venga CÓMO NO, CÓMO NO, CÓMO NO YA ESTAMOS AQUÍ, NI MODO ECHARNOS ATRÁS TENI ALGO PARA QUE... AY, ¿QUÉ ME DIO? NO, NO ME DIO Esos chicos se ven muy sospechosos Y es que no las cosas... AH NO, AH NO, BUENO Mis habilidades cada vez se vuelven más cabronas de deducción, eh Obviamente era para abajo y no iba a salir, caramba Entonces derecha ¿No significa que tengo que escapar? No nos rato ¡ÁNDALÉ! ¡CHIGAO! ¡ÁNDALÉ! SÁQUESE DONDE, SÁQUESE DONDE ¿Puedo romper esas madres? Todo lo que aprende uno intentando, eh ¡DEMONIOS, señores! ¡DEMONIOS! ¡DECORA, COMO LE AGOSTA! ¡ME VOY A MORIR OTRA VEZ! ¡ME VOY A MORIR OTRA VEZ! ¡ME VOY A CAER! ¡SI! ¡Y AHORA! ¡Y AHORA! ¡TENGO MUCHO MIEDO! ¡SEÑORES, TENGO MUCHO MIEDO! ¡PORQUE NO SÉ QUE HACER! ¡VAMOS OTRA ARRIBA! ¡VAMOS OTRA VEZ PARA ARRIBA! ¡AH YA VI! ¿DÓNDE? ¡JAJAJAJAJAJAJA! ¡RAYOS! ¡RAYOS! ¡ESTOY MAL, MIS AMIGOS! ¡ESTOY MAL! ¡DEME, POR FAVOR, ALGO DE TEMER! ¡A VER, QUE ES ESO! ¡AH, SI ES CIERTO! ¡STAMOS BUSCANDO UN ROBOTSITO! ¡GENERADO POR ESTE AMIGO, eh! ¡POR UNO DE LOS CIENTÍFICOS DE MC PATTERN! ¡TEMOS QUE REGASAR AQUÍ! ¡SUPONO QUE TENGO QUE DESACTIVAR MI SWITCH! ¡O ALGO PARECIDO! ¡DEME UN PASTEL, NO SEAN MALOS! ¡ANDO MUY AOSTERO, MIJOS! ¡DEME UN TACO! ¡DEME ALGO! ¡SÓLO ASÍ ME RECUPERO DE MIS PENAS! ¡Y AQUÍ HAY UN SWITCH! ¡BÁJALO! ¡BÁJALO! ¡OH, OH! ¡OH, OH! ¡AH, NO HAY UN BOTON, HAY UN BOTON! ¡AH, MIRA, SE VOY DE HACER QUE SE VENIMOS BUSCANDO! ¡HOLA, MI AMIGO! O SEA... ¡NO, RAYOS! ¡OH, POR DIOS! ¡OH, POR DIOS! Estamos flotando, mis amigos ¡DESACTIVO... ¡LA GRAVEDAD! ¿Por qué ahora fuera si había, cabrón? ¡Eso lo vengo un poquito a caso de destruir una computadora alienígena, hijo! A ver... ¡No me peguen, no sean malos! A ver... ¡Ahí está! Falta otra, falta otra... El Sergis me pega, ya morí... ¡Ahí está! ¡Eso! Con tres palancotas, cómo no... ¡Con eso se restaura la gravedad en la luna entera, mis amigos! Ustedes no conocen de esa tecnología, sólo existe en el mundo de Patolandia... Pero pronto, pronto lo podremos tener ya en la Tierra, ¿verdad? Y les recuerdo que estoy a punto de morirme... ¡Me voy a morir! Es bonito encontrar... Esa canción la he escuchado en un buen... ¡Ah! ¡Espérate! ¡No me pegues! ¡No me pegues, hijo! ¡No me pegues! ¡Porque aquí estamos mal! ¡Estamos mal! ¿Qué te regresas tantito? Sí, decía que esta música la encuentras en algunos memes... Y no sabía de dónde decir pastelito... ¡Wips a whips! Ya me siento más tranquilo... Vamos para... Este... ¡Qué bonito es darse cuenta que es de aquí va! ¡Y en un casquito! ¡Primera parte de la armadura de nuestro Iron Man de pato! ¡Manchi señor! ¡Habla un chingo usted! ¡Vámonos ya! ¡Cadrón! ¡Me enfrentó! ¡Dijo ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ahora sí ya acabé! ¡No te preocupes! ¡No es cierto! ¡Sigo hablando porque soy un señor grande y me gusta hablarles! ¡Y tú tienes que escuchar! ¡Porque si no es falta de respeto! ¡Soy un señor mayor! ¡Mapa! ¡Para arriba! ¡Venga! ¡Ahí! 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 ¡Déjese venir perro! ¡Ahí todo es parejo! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Ahí! 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 ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Eso! ¡Esa latita se ve bonita! ¡Me la voy a llevar! ¡O la parte por acá! ¡Venga! ¡Ey! ¡Eso mal! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos a conseguir rápido estas cosas! ¿Por qué? ¿Qué tal si después... ...hacen que perdamos algo así? ¿No? Aunque no he visto que me hayan reclamado por el tiempo... Pero pues no hay que... No hay que darle armas, ¿no? Para que después me digan... ¡Ay cabrón! ¡Ya vi! ¡Ay qué idiota! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hola mi amigo! Sé que estabas aburrido... Tú nada más estabas pasando por aquí... ¡Pero ni modo! Así es esto de... ...trabajar para un mal... ...un malhechor, ¿verdad? ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí encontramos la otra parte! ¡Eso parece ser la cintura o el pecho o algo así! ¡Es la coraza! ¡La mismísima armadura mis amigos! ¡Estamos armando un Iron Man! ¡Ahora sí! ¡Ya no me nos falta ese pedacito chingado! ¡Vamos! 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 ¡Buenas! ¡Buena! Está seguro que iba a gastar algo ahí... ¡Vámonos señor! ¡Vámonos señor! ¡Vámonos señor! ¡Usted baja por ahí! ¡Ay! ¡Eso! No, no puedo saltar ¡Hijo de tu madre! ¡Pero puedo volar, cabrón! Dijo No puedo saltar Pero ¡I can fly! Dijo así Bueno, parece que había hecho así A ver, son unas pierrotas Están, no sé Estoy viendo ¡Ah, mira! ¡Mira, mira! ¡Uf! ¡Wee! ¡Qué fue eso! ¡Más, más! A ver, vamos a ver ¡Mientras, mientras! Lo que haces cuando te equivocas Te abre otras puertas Te genera más oportunidades ¡Pastelito! Resulta que hace rato Estaba llori llori por un pastelito Y ahorita me salen por todos lados Everywhere A ver Verlo Verlo Y para afuera ¿Para adentro? ¿Para adentro? Para adentro El chiste es que encontremos Otro pedacito de corazón Eso, 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 mis amigos Y el chiste es el dinero Los varos La marmaja, mis amigos Porque hay una Una onda ahí afuerita En la sección de opciones Donde Estos carnales Estos carnales abren unos extras Hay, hay un traje De este carnal Digo, trajes de ahí Arte conceptual Ahí A ver, vamos para de Vamos para de A ver A ver Tebería me salir de la nave ¿No te digo? Muy preocupados adentro Por la gravedad Y aquí afuera Te vale madre Ni siquiera el oxígeno Manda la osa Aquí no hay retorno Un boom shagalaka A ver tú Ah, si reboto Y yo como piche Eso, eso Ya encontramos su rueda Güey, pues el que no ves Que es un genio Realmente Venga, venga El chiste es que Cargamos un Iron Man Y no vaya a ser el malo De casualidad Porque si no Ya sabes que luego No ocurre que Se aplica la de Uy Que este güey se vuelve loco Le roban el diseño Cosas así Adiós, adiós, adiós Mi amigo No, no es cierto Uy No, quiero ver Si está la señora Vickley aquí Si está aquí Es que esa señora Es impresionante Esa señora Anda en todos lados Señora Vickley Ah, no está Ah, mira Y si hay una puertita Ahí arriba Hay una puertita Ahí arriba Mis amigos Maffrons Ya nada más Maravillosa Debe estar ahí arriba Si, si Es Señor Vickley Señora Deme Deme todo su amor A ver Las señoras se preocupan por mí Más que Nadie en el mundo Mira nada más Mira nada más Una vidita Eso es todo Señora Señora Vickley Usted se ha ganado mi corazón Espero volverla a ver Porque creo Este es el último Fíjense bien Este es el último Nivel que tenemos En el juego Seguramente habrá El del que En fin costa así Pero Mientras Este es el último Chíngale 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 Eso es eso Mis amigos Ustedes caen Horriblemente Como moscas Ahora sí Vamos a enfrentar Al malenque Al malote Al maloso Creo que el mapa Dice que es para abajo ¿No? Veremos Hasta abajo Oh, tenemos que regresar Al principio Ay, cabrón Vamos, vamos, vamos Yo me rijo Yo me rijo Ándele ¿Qué dijeron? Ya cayó Como pinche de mente No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Yo me largo Ay, pero Esto sí me interesa Soy muy avaro Para acá estaba la No, vamos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Mis amigos Porque esto Tenemos que salir Con vida Tenemos que regresar Al inicio del juego Prácticamente Es lo que nos indica Ah Tenemos que regresar A la nave Por acá sí llega Más rápido Ya conozco Por aquí estos lares Ya saben Uno que se manejan Lugares Impresionantemente Interesantes Ah, está para allá Espera Esplendor No Rayos Era para allá Bueno, ya Ya ni Pedro Ya ni Pedro Con estos corazoncitos La armamos Muchachos Tienen fe Yo la tendré Vamos a ver Ya te traje Tu Armadura A ver Eso es todo Cuál caja fuerte Gyro Creo que Me dejé Mi favorito De 2 dólares En el Seguro ¿Se va a poner El McBath A ver Claude ahí ¿Todo? ¿Por qué Le enviar Gyro Volve A la nave ¿Todo? No No Se ve Se ve Como Alfred De Batman Anda Protegiéndola La La identidad De su buen amigo Sí McBath Se la pasa Haciendo menos A los demás Ese carnal ¿Por qué Están mal? ¿Por qué Están mal McBath Ya se le puso Un Este Un portafolio Así bonito No para guardar Las cosas No se la podía Entregar Así como Toma hijo Ahí te va Ya ponte La chingao Como Sailor Muy bien Eso es todo Mi amigo Mira que poder Mira que loco ¿Eh? El chino de botón Es como El mismo Boss You were light A ver Jones Vamos a rifar Pobrecillo Lo dejaron Nada más Tranquilo Bueno Rayos Dos Billones Millones 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 OLE Carnal Diablos Este güey Es Dios Reviéntalos 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 Ahí si yo te ayude Si yo te ayude con ese También con ese Mijo Estamos el mejor equipo De nivel Ando yendo Reventando a todos ¿Nos vamos Arriba? A ver Bueno aquí ya no me sigue Si os lo voy a dejar Parqueado ahí afuera Es que aquí estaba El otro Corazoncito Estoy 2477 Por ciento Seguro Si no Bueno ya Ya regresé Mijo Allá voy Intentero Ah No le doy madre Vámonos 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 Ya al demonio Vámonos Necesitamos allá En esa cosa verde Necesitamos a Este sujetín Dale en su madre Dale en su madre Eso Ay cabrón Casi me mató Eso es todo Este güey Uff No, no lo mates Eso Vámonos Vámonos Tombo Tombo Tomala Vámonos Vámonos Vamos a ir parejos Con los kills Vamos a ir 50-50 Eso Aquí revienta Este desmadre Ahora si parte El queso Como dice Porque ahí Hay un piche que sin Venga Pero con ganas Mijo Revientalo Vámonos 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 Perfecto Perfecto Yo seguiré aquí Solito Bueno no Me gustaría que me acompañaras Pero Dudo que Que me vayas a A hijos de su madre Tan más Tiene que haber sido Ese pichisidoro Pensé que habían muerto Ahí en ese avionazo Que se metió ¿Por qué? ¿Por qué? Hijo de tu madre? Creechis? Lo que Vais A saber Pero gracias Por ahorrarme Las molestias De reventar Esa puerta Por mi cuenta Deténlo Deténlo Correle 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 Yo voy Mis amigos Pura tranquilidad Eso Oh Creo que me estaba Es un buen Si Ah Diablos Ya conozco el chingado juego Y aún así me sigo Sigo calavaceando La verdad Pero bueno Era un ¿Cómo se llama? Un diamantilito O sea Leve A Macpato le sobran Ya sé que es a Varo Pero bueno También tenemos que dejar De repente Ciertas cositas Ahí En el camino Vámonos Vámonos Corre Corre Y pégale Esta madre Se me acaba Y siempre terminan Rompiendo Mi madre Ahí está Uff Rayos La primera vez Que no me pasa Es Ah 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 La baraja Mira lo que Encontramos ¿Qué procesito? Sí Sí Como chingados No Ahora me doy cuenta Que me salté Creo que el de No sé si el de Las minas Tuve No Sí Este sí Tuve No En el de El Himalaya Ahí se me fue Mi ecologencia Sí Tienes 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 Uno más Hola ¿Cómo estás Compañero? Vámonos 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 Végale A lo que quieras McPathoe No estamos acercando Al mero malo Que no sabemos Quien sea Yo apostaba Que era la Mira Queso Ratas ¿Va a ser una Rata gigante? Sí o no Oh Oh Mi Dios Tremenda Ratota Loca Oh 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 Adiós Señores Ah ya vi Ya vi Ay 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 Te voy a pegar Te voy a pegar Andele Vámonos 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 ¿Y te pongo también? ¡Morre! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Corre esto muy pinche loco de mente ¿Eh? Ay, 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 ay Ya toqué lo que haces Vámonos ¡Ándala! Espérate, espérate ¡Ah! Se transporta esta madre Madre no, no No, 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 señor No 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 Madre no Espérate Quieto ¿Qué? Quieto Órale No te teletransportes Eso está Es ilegal en la muna No sé si te dijeron Pero es ilegal Además si le doy así con ese power Va a estar muy cabrón Ay, qué pendejo No saltea Ya se calmó Ya se calmó Este carnal Eh, ahí está 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 Me descuye Me descuye ¡Ah! Me fui a meter a su desmadre Cabrón Me diría este el patrón A ver, a ver ¿Le puedo dar? No Está muy cabrón Es que sí corre Que diablo ¡Ay! Ese pensé que le daba Vaya ¡Ah! No me voy Casi Casi A ver A ver Te vas a quedar Eso Ovidiente Ovidiente ratita Órale Órale Tenga su desmadre Órale otra Cómo no Toma Le di doble El amigo ¡Ay! Casi lo doy Casi lo doy No sé si lo voy a dar Y ahora sí No Ahora sí No Tampoco Y ahora Menos Y ahora Tampoco Y a ver A qué hora te quedas Che quieta Carajo Este va ahora sí Órale Órale también Cómo no Órale también Ah, eso no me lo contaron Sí, cómo Chingados No Guácala pobrecita Estas pinches Vomitola El que sí Giant moon rat Or no giant moon rat Nothing's gonna keep This duck from that green cheese And all the green It's gonna make me Vamonos Agarramos el queso Completamos esta misión Señores Todavía nos falta una Creo Suscríbanse al canal Dejen su like Y compártanlo Nos vemos en el siguiente video De esta serie Bye